¿Qué tal amigos de Cartonería Urbana? Nuevamente aquí su amigo NAC apoyando a la escena del graffiti. En este momento les estoy mostrando uno de mis trabajos, una locura. Comenten qué les parece, por favor, hay que darle like, hay que compartir qué les parece esta situación. Esta persona se va a ir a pintar a pesar de la situación de la infección. ¿Qué les parece? Por favor no dejen de comentar. Aquí sigan apoyando a Cartonería Urbana por favor. ¿Qué les parece este tipo de trabajos? Voy a tratar de agilizar actualmente por la situación de la cuarentena. Vamos a tratar de agilizar más videos para que ustedes se sigan divirtiendo y que se la pasen chévere olvidando todo este tipo de problemas. No dejen de comentar, por favor. Espero que les guste este trabajo. Vamos a seguir haciendo. Tal vez me aviente algunos en vivo. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría realizar algunos videos en vivo? Comenten, por favor, para poder seguir adelante con esta situación. Nosotros seguimos en la resistencia. Y bueno, recuerden, soy NAC de Cartonería Urbana. No dejen de visitarlos. Por favor, comenten, compartan y bueno, nos vemos. Nos veremos en el siguiente video. No dejen de visitar Cartonería Urbana. Nos vemos. Cuídense, amigos.